Mientras aquí en México el SAT se apresta a ser un poco más exigente incluyendo hasta las tarjetas de débito y crédito y no sé cuánta cosa más pues muchos mexicanos evaden impuestos o muchos mexicanos se encuentran paraísos fiscales y estos paraísos fiscales son verdaderamente increíbles porque es una manera muy legal, legal, bueno, no entre comillas porque si es legal eso es lo malo de todo este asunto, que si es legal pues pueden hacer de las suyas tranquilamente les voy a presentar un listado de mexicanitos que evaden impuestos en paraísos fiscales y eso a mí me tienes, te lo dime, tú de que estás hasta la madre, para que me entiendas Chuebel aquí y aquí nadie me calla, entra de la polémica, ya sabes que la polémica no me gusta, me encanta y bueno pues aquí te invito a que sigas viendo nuestros videos de Pueblo Informado acuérdate que en el horario central de la República Mexicana salen a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche pero te pido por favor que te suscribas para que sigamos pues ampliando esta comunidad ya que te suscribes con las notificaciones pues recibes en tus correos cuando hay nuevos videos hay otro video a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de Leonardo Chuebel donde también te invito a suscribirte por favor, apoya el periodismo independiente y bueno pues échate este listadito de mexicanos 1616 personas con nacionalidad mexicana o que declaran vivir en México son directores de al menos una sociedad registrada en Reino Unido esto se titula Reino Unido es Edén fiscal de 1616 políticos y millonarios de México de Cedillo a Balleres, Hinojosa, Hinojosa pues ya lo sabes Juan Armando Hinojosa, el constructor de la casita blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, en el listado figura este personaje pues que ahí está, ahí está, ahí está bueno pues aquí están 1616 personas de nacionalidad mexicana o que declaran vivir en México son también directores y personas con control significativo de al menos una sociedad registrada en Reino Unido una de las guaridas fiscales más importantes del mundo según datos de Companies House el registro público de beneficiarios reales del país británico recopilados por América Latina offshore y analizados por poder en quien es quien wiki del 100% de nombres de personas latinas nacidas o viviendo en algún país de América Latina México es el segundo país más representado con casi el 20% del total y ese 20% son más de 1600 poderosos que evaden impuestos en su país mientras el SAT, insisto, nos quiere fregar con las tarjetas de crédito o débito a nosotros los viles normales bueno, en el listado figuran miembros de familias acaudaladas hombres y mujeres reconocidos por sus negocios nombres desconocidos pero repetidos más de 20 veces e importantes personajes como Juan Armando Hinojosa constructor de la Casita Blanca o Ernesto Cedillo expresidente de México que poco se habla de él pero que también tiene mucha cola que le pisen si bien hacer el uso de la guarida fiscal que es el Reino Unido no es ilegal por eso les insisto lo peor de todo esto es que es legal si levanta preguntas sobre las razones y los fines que persiguen los élites económicas Reino Unido ofrece generosas rebajas fiscales para los multimillonarios y para las compañías un factor importante es que dar de alta a una compañía en Reino Unido es muy barato, fácil y rápido además Reino Unido tiene una industria de agentes formadores de compañías algunas veces las compañías creadas por estos agentes son compañías fachadas para negocios ilícitos es decir empresas fantasmas entonces yo puedo crear Leonardito S.A. de S.B. Chuebelito S.A. de S.B. y Esquivel que es mi segundo apellido S.A. de S.B. y pues yo soy el presidente el director y el encargado y el mensajero y la secretaria según esta oficina de América Latina Offshore una iniciativa del programa de integración regional de financiamiento para el desarrollo de no sé qué de no sé cuánto esas 1.616 personas aparecen en 2.720 registros de los cuales 1.737 corresponden a directores 932 a personas individuales con control significativo es decir con más del 25% de las acciones 26 a miembros asignados por una Limited Liable Carnage y 15 a miembros de otro tipo de situaciones las dos personas que aparecen con más registro son María Enriqueta Álvarez Ruiz Jesús Alejandro García Álvarez con 28 veces cada uno pero en las mismas empresas ambos tienen registros como directores y personas con control significativo con firmas que empiezan con la palabra ICSE y varían la continuación de la razón social ICSE agro global ICSE no sé qué ICSE no sé group ICSE no sé cuánto ICSE no sé qué y ICSE no sé cuánto así que con estas dos María Enriqueta Álvarez Ruiz y Jesús Alejandro García Álvarez cuatro de las familias más reconocidas en la élite económica mexicana y que han logrado extender gran control sobre las industrias en las que trabajan están representadas en este listado Emilio 10 Barroso primo de Mila Azcárraga ya dueño de Televisa tiene registros dos en Companies House y otras más ambas registradas en Edimburgo en 1999 el empresario aparece en páginas de negocios como fundador de Nala Invest quien sabe qué una empresa de inversiones y otro sitio de no sé qué y del no sé cuánto que bueno pues ya da lo mismo los nombres digo las empresas el chiste son los nombres aunque hay más jóvenes empresarios que aparecen en los Panama Papers o los papeles de Panamá en México es conocida por ejemplo es relevante que todos los registros se identifican como mexicano pero el país de residencia es Suiza o Reino Unido María Asunción Arambusa Arambura es la de modelo fue nombrada como la mujer más rica de México según Forbes y su fortuna se debe al grupo modelo de donde pues ella es la mera mera también aparece como directora de Fresnillo no sé qué y una de las más grandes y aquí bueno pues aquí siguen los nombres los nombres de Kalash Misraji director del grupo Caltrex compañías mexicanas en suelo británico Cemex multinacional aparece con nueve empresas relacionadas híjole no es que este es el no solamente es el paraíso José Cuervo empresa tequilera tiene una firma británica José Cuervo International y otros más que están aquí mencionados grupo financiero Monex también y bueno aquí nos seguimos nos podemos simple y sencillamente divertir con todos estos nombres de personajes que han sido beneficiados por los distintos gobiernos mexicanos y esto créanlo solamente puede ser identificado Alberto Balleres uno de los hombres más ricos de México tiene subsidiarias registradas en Reino Unido Alejandro Balleres como director de la minera no sé cuál ambas firmas del grupo VAL son los que tienen el palacio del hierro el ITAM y todas las broncas y toda esta gente han sido beneficiadas son de estos conservadores neoliberales riquillos ricardos millonetas que han sido de alguna manera beneficiados fiscalmente en México desde hace muchos años han sido beneficiados con negocios y adjudicaciones directas y también han sido beneficiados por un sistema permisivo que ha señalado y ha puesto en bandeja toda una industria de nombres y empresas de políticos funcionarios y empresarios que tienen tan sólo una pequeña parte de sus grandes ganancias o una gran parte de sus grandes ganancias en este tipo de paraísos fiscales no solamente son las islitas que ya conocemos que son multimillonarias sino también pues este tipo de lugares como Reino Unido ahí está la prueba ahí están los nombres ahí están los datos mucha de esta gente que le hace daño a este país y que nosotros simplemente nos los quedamos milando como chinitos ¿qué opinas? pues entra a la polémica ¿qué opinas?